¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto a través de este espacio informativo de Canal cincuenta y ocho, la red de Altamira. Con ello le comento que la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados que preside Mercedes Guillén Vicente o Paloma, como ella se hace llamar, discutirá y aprobará la controvertida ley de seguridad interior. Como resultado de un profundo debate al que han acudido amplios sectores de la sociedad mexicana en torno a la trascendencia de la seguridad interior en la situación actual del país, esta comisión de gobernación somete a consideración del honorable pleno el proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley en la materia. Como instrumento legal que regula la participación de fuerzas federales y fuerzas armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional. Hasta aquí con la información, soy Paola Sumaya y yo lo espero en la próxima entrega.